Compartimos el parte diario del Ministerio de Salud. Los casos confirmados en Argentina, 128 en las últimas 24 horas. La tasa de incidencia, la cantidad de casos confirmados sobre la población general asciende a 5,38 casos cada 100.000 habitantes. Predomina en varones, 51,5%, 48,5% en mujeres. La edad media de afectación por coronavirus en Argentina es de 44 años. 115, las personas fallecidas, se han sumado 7 casos en las últimas 24 horas, lo cual nos da una tasa de letalidad del 4,4% que se obtiene a partir de los fallecimientos sobre el total de casos confirmados. La tasa de mortalidad general sobre población asciende a 2,5 fallecimientos por cada millón de habitantes. 71 es la edad promedio de las personas fallecidas y en el 68% de los casos se trata de varones. 32,8% de los casos confirmados están relacionados con un viaje previo. 35% por un contacto estrecho con alguien que ha tenido COVID-19 y el 18,6% por transmisión comunitaria en la cual no se identifica el nexo directo con un caso o un viaje. Esta transmisión comunitaria la observamos en el área metropolitana de Buenos Aires, en la provincia de Chaco, en zona de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, y a su vez observamos transmisión local en conglomerados en Santa Fe, Córdoba y Río Negro. En Santa Fe lo observamos en su capital, en Rafaela y Rosario, y en Córdoba, en su capital, Córdoba, Río Cuarto y Altagracia. 22 son las provincias, no se ha modificado a partir de la incorporación de Chubut, como anunciamos en el día de ayer, en las cuales hemos detectado casos ya confirmados. Solamente no reportan casos confirmados Formosa y Catamarca en nuestro país. Los pacientes que se encuentran en unidad de terapia intensiva bajo cuidados son 121, son 631 ya los pacientes que se han recuperado y han sido dados de alta. Esto llega a un 24,5% de los casos confirmados totales. 477 de estas altas ya son definitivas y 154 en estado de alta transitoria. 20.647 los casos que han sido descartados. El 97,7% descartado con un examen virológico negativo. En cambio, el porcentaje restante porque no cumplían criterios epidemiológicos para definirlos como casos. En Argentina, a la fecha de hoy, se han realizado 26.457 test diagnósticos, de los cuales 2.083 se realizaron en la fecha de ayer. De esta cantidad de test totales de la fecha de ayer, el 9% se ha realizado en el Instituto Malbrán, el resto en la red de 140 laboratorios que forman parte de nuestra red descentralizada, público-privada, a nivel nacional. La relación de test por cada millón de habitantes asciende a 583 y el porcentaje de positividad de 11,07% y descendiendo. Esta situación a nivel nacional se da en un contexto internacional según la Organización Mundial de la Salud, en la cual más de 1.914.000 personas han sido afectadas por coronavirus, 123.000 los fallecidos a nivel mundial, 673.000 los casos afectados en el continente americano y 27.336 los casos que han fallecido en América. Seguimos analizando la información, seguimos con los casos confirmados con un promedio de 44 años en las personas más jóvenes, seguimos con el impacto negativo en relación a los fallecimientos en las personas mayores de 60 años con una edad media de 71 años, con el porcentaje estable entre las personas que tienen antecedentes de viaje y los contactos estrechos, bajando siempre un poquito los que tienen antecedentes de viaje, el número de personas en terapia intensiva, sin grandes cambios, 121, y aumentando el número de personas recuperadas, 25% del total, ese 631 personas que han superado el coronavirus, y aumentando el número de testeos por millón, ya 583 por millón de habitantes, con una positividad que, como decía el doctor Costa, va bajando. Como novedad, esta semana empezó también la distribución, la cuarta etapa de la distribución de la vacuna antigripal, como también informó el Ministro de Salud, se ha adelantado casi dos semanas la recepción y se ha acelerado muchísimo la distribución a mediados de abril, tener distribuida ya más del 60% del total de las dosis, y más del 85% de las pediátricas, esta semana se cubre el 100% de la provisión de PAMI, y el trabajo que están realizando las jurisdicciones en relación a la vacunación para quienes tienen indicación en forma escalonada, y cumpliendo las recomendaciones de distanciamiento físico y de prevención en el contexto de pandemia, es un esfuerzo inmenso que están haciendo las provincias y se traduce en un número muy importante de personas vacunadas contra la gripe. Estamos en los últimos días compartiendo las mismas noticias, compartiendo indicadores que están estables, cuanto más estables, cuanto menos novedades tengamos en este aspecto, es mejor, cuanto más podamos seguir teniendo los mismos indicadores, son buenas noticias, y nos va a permitir, como ya estamos haciendo desde que se anunció esta etapa del aislamiento social preventivo obligatorio, seguir trabajando en analizar esta administración del aislamiento y esta estratificación y escala de actividades esenciales definidas por actividad y definidas también en función de la situación epidemiológica que es variada a nivel nacional para poder organizarlas, definir un protocolo y definir el monitoreo, porque como dijimos, este día a día va a ir dándose en función de actividades que se incorporan en lugares donde el riesgo es más bajo, con recomendaciones diferentes a las que se venían haciendo antes y algunas particularidades y con un monitoreo bien cercano para ver cómo va esta famosa curva, cómo funciona la dinámica de los casos y cómo podemos dar un pasito más o quedarnos a esperar que podamos organizarnos en ese sentido. Y uno de los ejes fundamentales en esta pandemia es la información, es comunicar y tiene un rol clave, así que hoy en nuestro reporte le queríamos dar un espacio a este tema tan relevante. Bueno, muchísimas gracias doctora Bisotti al Ministerio para dedicar estos instantes al rol del periodismo en la cobertura de esta pandemia. De repente el menú diario de la comunicación se vio invadido por términos raros, extraños, como enzimas, receptores, citoquinas. La pandemia y el coronavirus pasaron a ser protagonistas principales de la información desde la mañana hasta la noche. Y hasta los programas políticos de los horarios de mayor audiencia se discute sobre cuestiones técnicas como por ejemplo la cantidad de test que deben realizarse o las estrategias sanitarias que hasta ahora eran materia propia de un grupo de especialistas. Por otro lado, el mundo se puso a trabajar contrarreloj para encontrar la causa de un extraño brote de neumonía que apareció en China. Pero en la premura, en la avidez por encontrar una forma de detener la progresión de la epidemia, las investigaciones y las publicaciones se multiplicaron a un ritmo vertiginoso, muchas veces pasando por alto normas establecidas y muy estrictas en la comunidad científica. Como la revisión por pares o la experimentación en animales. Así, casi sin filtro, la cantidad de información que nos llega puede ser abrumadora y en lugar de iluminarnos puede confundirnos o ser tóxica. Por eso la Organización Mundial de la Salud advirtió sobre el peligro de esta infodemia. Por su impacto en la salud de la población, sabemos que estos temas requieren un cuidado especial y también conocer cómo funciona la ciencia y la investigación. Con nuestras palabras podemos producir hechos y llevar a decisiones erróneas. Como sabemos los periodistas científicos que nos entrenamos para el tratamiento de estos temas, es fundamental conocer estas materias. Cómo se hace un estudio clínico o cómo se trabaja en el mundo científico para no difundir falsas promesas o tratamientos mágicos. Tenemos que ser precisos cuando informamos sobre resultados preliminares, in vitro o en animales. Sabemos que tenemos que ser especialmente meticulosos con las estadísticas y datos que pueden influir en las decisiones que luego tomará cada uno de los habitantes o de los individuos de nuestra comunidad, o pueden influir incluso en decisiones de salud o política pública. Hay que ser también muy cuidadosos en la elección de las palabras y evitar términos como cura milagrosa, que pueden ofrecer expectativas absolutamente exageradas. No tenemos que aterrorizar, pero tampoco ser displicentes acerca de riesgos latentes. Por ejemplo, los que se presentan con la administración de drogas no probadas. Asegurarnos de comunicar la mejor evidencia disponible. Preguntar a múltiples fuentes y en especial a expertos independientes acerca de la calidad de esa evidencia. La ciencia avanza sobre la base de consensos y hechos probados, y no sobre opiniones individuales. No siempre corresponde presentar dos campanas sobre un mismo tema. También tenemos que tener cuidado de no estigmatizar, de respetar la intimidad de las personas. En situaciones como esta, absolutamente extraordinaria, es imperioso reconocer que hay incertidumbre. Tenemos que saber comunicar lo que se sabe, pero también lo que no se sabe. Hay muchas cosas que todavía no se saben. Y siempre tener en mente que el objetivo principal, cuando se elige una noticia, es el bien público. La pandemia, sin lugar a dudas, trasciende la salud, nos interpela y nos desafía a todos, a todas. Seguramente nada va a ser diferente después de esta pandemia. Y como decía Nora, realmente no muchas veces la ciencia, los médicos, las médicas, los expertos y las expertas, hemos dicho tantas veces, no se sabe. Y la realidad es que en este camino se está compartiendo experiencia, lecciones aprendidas y muchísima información en tiempo real. Y las decisiones se van tomando por eso día a día, no solo por la evolución epidemiológica, sino también por la evidencia de las lecciones aprendidas de otros países y de otras situaciones epidemiológicas. Así que el buscar todo el tiempo información confiable desde el punto de vista científico para tomar decisiones y desde casa para pasar este aislamiento social preventivo obligatorio con recomendaciones y justamente recomendaciones positivas o proactivas de qué podemos hacer y cuál es nuestro rol, es también un gran desafío. Muchas gracias. Bien, nos reencontramos en cualquier instante. Gracias.